Colecciones de carácter grave resultó el conductor de una moto Yamaha color negro que se estrelló en la ruta que conecta Chihuayante con Concepción. El hecho ocurrió cerca de las 23.30 horas de este jueves. Según información entregada por carabineros, el conductor del vehículo de dos ruedas chocó con la solera, impactando posteriormente el bandejón central. Producto del fuerte impacto resultó herido seriamente, por lo que fue trasladado hasta el hospital regional, en donde se indicó que se encuentra en estado de gravedad.